¿Estás acusándote corriendo a la hueva? No, no tienes que venderte en hueva, vos, po. No tienes que venderte en hueva, po. ¿Por qué no te venderte en hueva? ¿Ella es una grúa? Ah, ya. Para la cuarta. No, se corre a Pablo. ¿Qué te veo? Sin vos, está buscando mejor aquí, po. Rosa Espinoza, ¿no? Es puro guayán, nomás. Mira, mira, para allá, mira, para allá. ¡Terrible, guatona, la hueva! ¿Qué te importa? ¿Cómo sé yo? A ver. ¿Para qué te divita la pera? ¿Tanto te importa? ¿Para qué te divita la pera? ¿Tanto te importa la hueva, conchetumare? ¿Tanto te importa, perro culeado? ¿Tanto te importa, hueva? ¿Ah? Dale aquí. Para preparar la hueva, ¿vale? A mí no quiero que me hueva nunca más, perro culeado. ¡Ay! Ya, sale aquí. ¡Para cuela conchetumare! ¡A mí no me hueva nunca más! ¿Qué hueva te dijo esa maraca conchetumare? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué no te fuiste a buscar una puta malazona mejor? ¡Ay, ay, 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 ay! Yo creo que encontráis una puta mejor que esa maraca culiá. ¡Ya, camina aquí! Camina aquí, Rosa Espinoza. A ver, ¿y por qué lo llamás maraca culiá? ¡Ay! ¿Por qué no te voy a parar la esquina, perra culiá? Anda a buscar el guaso, mejor anda a buscar el guaso. Anda al curos y coñando, hueá, po, perra culiá. ¡Ay, perra culiá! ¡Vos te coñando, escúchene! ¡Vámonos! Ya, soy de salón, ya, camina aquí, vos. Camina aquí, es mejor, camina aquí, es ordinaria, mierda. Camina aquí, es ordinaria. Ya. Primer plano. Soy terrible, es ordinaria, hueona. Fui de salón. Para preparar la hueá, ¿vale? Mira, los marigones son tan ordinarios, pues aquí estos marigones son tan ordinarios. ¿Y qué te importa vos que sea ordinario? ¿Perdí algo? ¡Ah, perdí algo, hueón! ¡Perdí la galopruta recién! Para la hueá, coches de tu madre. Este ruido es el padre. Pero este ruido es el padre. ¿Cómo que te vas a entrar a ti en todo? ¡Para la hueá, con perro culiá! ¡Ya, ya, ya! ¡Para parar la hueá! ¡Para parar la hueá! ¡Para parar la hueá, concheto madre! ¡Vale, no doy nada para tú jueas aquí! Ya, ya, ya. ¡Para parar la hueá! ¡Ya, pero anda a sentar! ¡No! Ya está volada, espontá aquí, ándate! ¡Ya, pero no te andas en tu hueá, la madre ha que estirar a la camisa! ¡A ver, para la hueá, hueón! Ya, Paulo, ya, Paulo, Paulo. ¡Dale, aquí! ¡Para la hueá! ¡Que no me dejáis de hueá! ¡Vale! ¡Ya, Paulo!